Como me lleno el pecho de guitarras De banderas, de puños y sonrisas Cuando digo con voz fecunda y clara ¡Viva el Frente Sandinista! Se me inunda de patria la garganta En los poros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana ¡Viva el Frente Sandinista! Y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la cizaña Y seguimos de frente con el frente Fusilando la tiniebla con bengalas Y seguimos de frente con el frente Hasta consolidar nuestra victoria Y seguimos de frente con el frente Abriremos una trocha hacia la aurora ¡Viva el Frente Sandinista! ¿Quién me va a arrebatar el privilegio De haber crecido en este joven surco De compartir la gesta de mi pueblo Esta runga de amor y de futuro Se me inunda de patria la garganta En los poros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana ¡Viva el Frente Sandinista! Y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la cizaña Y seguimos de frente con el frente Fusilando la tiniebla con bengalas Y seguimos de frente con el frente Hasta consolidar nuestra victoria Y seguimos de frente con el frente El pueblo unido nunca más será vencido ¡Viva el Frente Sandinista!